Entre 1964 y 2019, la cifra de militares víctimas de las acciones delictivas ascienden a 348,543 miembros de las fuerzas militares y 67,568 de la policía. Por años, mientras intentaban restablecer el orden público, las fuerzas armadas han sido víctimas de toda clase de violaciones a sus derechos. Esta es una mirada a los datos de una realidad que viven un gran número de mujeres y hombres miembros de la fuerza pública y que fueron víctimas en el marco de la lucha contra la amenaza insurgente. La organización de Naciones Unidas, ONU, definió la víctima como cualquier persona, tanto individual como colectivo de estas, que haya sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones violatorias de las legislaciones penales de los Estados miembros de la organización. Esta definición es la base con la que se han definido y reconocido las víctimas directas e indirectas en nuestro país. Una gran cantidad de ellos, miembros de la fuerza pública. Desde el año 1964, cuando comienzan las acciones delictivas de los grupos inturgentes recién organizados, la cifra de militares víctimas es de 348.543, con un aumento exponencial durante el periodo. El mayor número de víctimas se da en los años 80, porque los grupos insurgentes habían alcanzado gran capacidad, una buena capacidad, pero aparte de eso, porque el discurso de odio que manejaron se había sofisticado. Y cada miembro de esos grupos era una persona llena de odio, y por eso se projueron esas violaciones contra la fuerza pública. El aumento exponencial de víctimas que se registra a partir de 1974 se da por el aumento de la fuerza y la presencia de grupos subversivos, especialmente la FARC, y de las autodefensas a finales de la década de 1990. De hecho, la mayor cantidad de victimización para los miembros de las Fuerzas Armadas se da entre 1997 y 2005, con 306.371 víctimas. El 87.9% de las víctimas se registran entre 1997 y 2015, que coincide con la consolidación de grupos insurgentes y su inmersión en las economías ilegales, como el narcotráfico y el contrabando. Las estaciones de policía eran un blanco preferido por la subversión. Fueron muchos los lugares, los corregimientos, los municipios, donde la policía debió enfrentar asaltos guerrilleros muy fuertes, poniendo una cuota de muertes, de heridos y de tragedia muy grande. En los años 90, a finales de los años 90, realmente vino una escalada donde las consecuencias en el campo de combate afectó sensiblemente a las fuerzas militares y a la policía. Eso se debió a la evolución del conflicto, al crecimiento de la organización guerrillera, al proceso del Caguán, que fueron más o menos cuatro años concentrados en una extensión importante del territorio colombiano, donde no podía entrar ni el ejército ni la policía, donde ellos se dedicaron a crecer, a organizarse, a comprometerse aún más en el narcotráfico, a comprar armamento, a crecer y a fortalecer. Ninguna de las fuerzas se libró de ser víctima de la violencia, en todas sus formas. Sin embargo, el ejército nacional siempre llevó la peor parte. Entre el 85 y el 88% de las víctimas pertenecen a esta fuerza. El ejército es el que más víctimas tiene porque naturalmente es el que tiene más efectivos y el que está en tierra y está desplegado a lo largo y ancho de Colombia. Por ese motivo, pues es más fácil atacarlo. El homicidio, el secuestro, el desplazamiento son los hechos victimizantes más comunes, pero tristemente no son los únicos. Los miembros del ejército son víctimas de varios, digamos, elementos y circunstancias. Circunstancias, el hecho de estar aislados, no poder recibir apoyo de manera inmediata y hechos, pues las minas, los secuestros, los asesinatos, fusilamientos y otros similares. Cualquier hecho violento que deje víctimas afecta no solo a esa persona, afecta a su familia, su comunidad. Cada víctima es una pistura en el tejido social. Cada víctima debería dolernos a todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!